Al comienzo de una vida, una calle sin salida Tanto tiempo en el intento, tanto tonto cuento entre tú y yo El corazón donde estuviste, arrobando triste y sin amor Te voy a olvidar, palabra de honor, paloma perdida Te amo, 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 te Eterno, con tu cara en mi cuaderno Y yo, viendo llover por la ventana Otra mañana sin mañana Y yo, tu sonrisa transparente Me hace burlar lentamente, amor Te voy a olvidar Palabra de amor Paloma perdida Ya no puedo más Te tengo que olvidar Y te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Palabra de amor Te tengo que olvidar 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 Te tengo que olvidar